Capitán del Carnaval 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 Ya se derraman con la avenida entera Un río de belleza, de gracia y de color Esta compasita más canada de gran La que contagia a todos, lluvia y esplendor A la vera, a la vera El apago que anubla la noche tropical A la vera, a la vera La colosal comparsa de nuestro carnaval ¡Arriba las espejas! ¡Dónde fue la fruta, carnaval de mi vida! ¡Oh, ataca! ¡Cantamos todos, como dice Abel! ¡Caraverazo, caraverazo! ¡Cantamos todos, como dice Abel! 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 La frutilla del potre A la velazón, a la velazón, a la velazón La frutilla del potre Amor, amor Amor, nació de ti, nació de mí De la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos Nació del alma Cuando amas a alguien Se te enciende la vida Y se ordenan las piezas del rompecabezas Y ya nunca la olvidas Cuando amas a alguien No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Se puede decir que hace 10 años Entro en los carnavales Mi primer año fue en el 2005 Tenía 6 años Como siempre digo Era una pulguita bailando Y ese fue mi primer año Y a partir de ahí Fue algo que Sinceramente La verdad es que no me acuerdo antes Si era de mirar los cursos O algo así Pero la primera vez que entré Desde ese momento Quedé enamorada Y no podía dejar de bailar En cualquier lugar Que me decían Vamos a bailar Yo sí, sí Me recopaba Y fue desde chiquita Esta pasión Que cada día Va creciendo más Tengo el corazón contento El corazón contento Lleno de alegría Tengo el corazón contento Desde aquel momento En que llegaste a mí Le doy gracias a la vida Y le pido a Dios Que no me faltes nunca Quisiera que sepas Y este año Estoy cumpliendo 10 años Con los carnavales correntinos Los carnavales oficiales Y realmente es Algo impresionante Solo el que está Dentro del carnaval Y vive eso Sabe lo que es Para enamorarse bien Hay que venir al sur Para enamorarse bien Y de dónde estás Sin amores ¿Qué se puede consolar? Sin amores Esta vida es infernal Para enamorarse bien Hay que venir al sur Lo importante es que tú vayas Cuando quieras tú Y si sufres no lo pienses más Espera que te pase Y vuélvete a enamorar Para los carnavales Siempre trato de componer el personaje Algo así Vendría a ser como un actor Digamos Siempre es un desafío Porque cada año Te tocan personajes Totalmente diferentes Pero creo que es muy bueno Es un juego Que está bueno Es entretenido Y la verdad Que te pone como Límites O obstáculos Que tenés que superar Y es muy divertido Casi siempre Leo mucho Miro películas Trato de informarme Al máximo Para poder cumplir Lo que la comparsa Te pide O lo que el diseñador En este caso Te puede pedir Y también para que el público Se sienta Contento O conforme Con lo que uno está Representando Pero sí Siempre hay que leer Y tratar de ponerse En la piel del personaje Para hacerlo Lo más real posible A la verdad Es la hora De entrar Llegó el momento De desfilar Mi corazón Abre sus puertas Quiere verte llamar A la verdad Es la hora De entrar Llegó el momento De desfilar El pueblo quiere cantar El rayo vuelve a brillar Y su energía sacudirá el carnaval Pertenecer a Aravera es algo Único No voy a hablar Por otras comparsas Pero a mí se me hace Que pertenecer a la comparsa Del rayo Es algo Insuperable Es una sensación Que se entone La piel de gallina Por más que te lo expliquen Mil veces Y te den ejemplos Te muestren videos Nunca vas a entender Nunca vas a poder Estar en la piel Del comparsero Hasta el día Que no pises Ese hermoso Corsodromo Que tenemos Nunca lo vas a sentir Escuchar la marcha Y ver como Las tribunas se caen Y gritan Arriba la verá Y cantan todo Es algo que Empieza a latir el corazón Parece que estoy Exagerando todo Pero miren Te juro Se me pone la piel de gallina Es algo increíble Es muy lindo La verdad que estoy Muy orgullosa De mi comparsa Año a año Nos vamos superando Así que Es una pasión Y es algo que Ojalá se me pueda Seguir dando Mucho tiempo más La palabra araberá Engloba mucho Historia del carnaval De corriente Historia en la vida De toda nuestra familia Gente que se reunía En esta preparación De meses Para después Ese mes del carnaval Que estamos hablando En febrero Uno siente Y se apasiona Y entrar a la verá Es lo máximo Es emoción Es como Se topar los peditos De los brazos Derramas lágrimas No ves la hora De entrar Tener una preparación Previa Tener una adrenalina Y esa energía Después Se multiplica O se triplica Cuando vos estás Respirando Y saber que Están a la verá Voy a votar la bomba Al ferro Llegó a la verá Llegó, llegó 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 a la verá Llegó, llegó Arriba la verá Delirá la tribuna Explota el carnaval Llegó a la verá Llegó, llegó Llegó a la verá Llegó, llegó Arriba la verá Delirá la tribuna Explota el carnaval La leya, la leya, la leya La leya, la leya, la leya La leya ¡Con todos! A la vera llegó, a la vera te enloqueció Ese rayo que ilumina arrasando en la avenida Con su magia y el brillo A la vera llegó, a la vera te enloqueció Voy cantando en esta marcha, a la vera se lo soy Quiero cantar, quiero saltar Con mi comparsa te vas a divertir Enamorar y sonreír Y con el rayo ser feliz Soy de la escuela de samba Más grande de nuestro carnaval Voy tocando con orgullo En mi universidad A la vera llegó, a la vera te enloqueció Es el rayo que ilumina arrasando en la avenida En esa avenida impresionante que tenemos el Corzóromo Y tratamos de disfrutar Y se siente, no solo piel de gallina Lágrimas, dolor, cansancio, sacrificio Osea para mi eso engloba lo que es el carnaval Para mi el carnaval es una pasión Como siempre lo dije Pero saliendo un poco de ese verso Para llamarlo de alguna manera Es un gran sacrificio En mi caso por lo menos Si yo elijo entrar al carnaval Me privo de un montón de cosas Por ejemplo No puedo ir de vacaciones con mi familia Quizás por los horarios de los ensayos O porque tengo que maquillarme No puedo salir a merendar con mis amigas Y un montón de otros detalles Que a la hora de cuando estás bailando Y pisás la calzada Sinceramente te olvidás Ves como las tribunas se tienen de blanco Y gritan y te alientan Y en ese momento sentís algo increíble Así que si bien es un gran sacrificio Es algo que no lo cambió por nada Y la verdad que se siente extraordinario Muy lindo A la vera, a la vera Estás con farsa sin rimas A la vera, a la vera La mejor de este carnaval La mejor de este carnaval La mejor de este carnaval Ya todos ríen, ya todos bailan Con el ritmo de a la vera A Coriños ha llegado el carnaval Y nos trae la comparsa a la vera Que comparsa como esta no se ha visto ni vera A la vera, a la vera Es la comparsa correntina sin rival La más alegre de este carnaval La más alegre de este carnaval Correntinos Ya que en su momento Hace muchísimos tiempos atrás Una gran delegación de nuestro carnaval Correntino Representó Nisa En Francia A los correntinos y al carnaval de corrientes ¿Por qué no otra vez? Con la nueva generación de esta época Invitar a toda la gente Valga la redundancia A que venga a visitarnos Y a participar y sentirse Dentro de este ambiente carnavalero En los carnavales oficiales correntinos Con toda la fuerza de mi corazón Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego de tu amor Dame fuego, dame fuego 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 ¡Gracias! Novia de Paraná, aquel que alguna vez gozó tu carnaval, no te podrá olvidar